¿Cómo estoy divina? ¿Cómo me siento? Debe ser la pregunta. Muy rico, muy sabroso. Sabes que te llamé porque tienes una energía increíble, entonces desde lejos lo brotas por tu piel. Se me sale por los coros. Amén, qué lindo, qué lindo. ¿Qué haces tú para mantener esa alegría, ese carisma, esa energía? Yo me conecto todos los días con Dios. La energía que no se acaba nunca, la fuente de agua viva que no se seca nunca. No puedo dar lo que no tengo. Por eso hay que alimentarse espiritualmente, concentrarte en lo bonito, concentrarte en las cosas que tienes y no las que te faltan. Uno como que se va concentrando en las tonterías y las pendejadas, si se puede decir, esta es la palabra adecuada. Pendejadas, déjeme pendejadas. Sí, sobre todo nos usa las mujeres. ¿Cómo estás tú sentimentalmente? Estoy muy contenta, estoy tranquila. Tiene que haber un balance interior bien, bien balanceado, porque si no, lo demás no funciona. Estoy muy contenta, estoy una mujer realizada. Mi pareja se está portando muy bien últimamente, me mantiene contenta. Eso es parte de mi alegría, fíjate. ¿Has escuchado por ahí que vas a hacer algo con Seriana y casualmente? Ay, Seriana, yo amo a Seriana, es un personaje divino, precioso, es un gran ser humano. Bueno, pueden ustedes diferir de mi opinión, pero mi opinión es la mía, pues ya la dije. Un mensajito rápido para el que tú le dirías. Para Seriana. Que te venga rápidamente. Le doy mucho crédito, todo el mundo se cae, pero le doy mucho más crédito al que se cae y se levanta. Y se levanta como tú lo has hecho. De caerse, yo también sé un poquito de eso. Así que tenemos mucho en común. Él es un hombre muy talentoso, envidiado, muchas veces imitado, pero nunca mejorado. Y mucho menos, igualado. Seriana es uno nada más. Tenemos, sí, empezando ahora el 18, él me puso la carnada, me llamó por teléfono, me dijo, Liliana, ¿te atreves a hacer mi trato conmigo? Le dije, sí, ¿de qué se trata de la obra? Se llama Superterapia. No les puedo contar más para allá, pero... Superterapia. 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 Supercandela. Supercandela. Sí, va a ser muy rico. Así que están todos cordialmente invitados para que disfruten una locura más de Liliana y de las tantas de Seriani. Gracias.